Esto es depende de ti, depende de mi Todos en casa y a la base en las manos Los medios record music de Monkey Produce Yo me lavo las manitas, pero bien las patitas Trotando mis palmitas, entre lados y arribita Yo me lavo las manitas, pero bien las patitas Trotando mis palmitas, entre lados y arribita Con responsabilidad, me quedo en casita Me lavo las manos por cualquier cosita Antes y después de la comidita Con un buen rabón, que acá es fumita Es fumita, es fumota, espuma Lápate las manos, que eso es lo que asuma Que estás en casa, suma, tomar medidas, suma Jugar en casa, suma, bueno, eso suma Yo me lavo las manitas Pero bien las patitas Trotando mis palmitas, entre lados y arribita Yo me lavo las manitas Pero bien las patitas Trotando mis palmitas, entre lados y arribita Una persona por familia a la hora de comprar Cámbiate la ropa a la hora de llegar Esto es en serio, no es para jugar Si no más adelante lo vas a lamentar Casa, quítate en casa, todos en casa Por tu salud y la vida mía, no salgo de casa Cuido a mi mamá y cuido a mi papá Hermanito y hermanita, no cuido a mi abuelita Yo me lavo las manitas Pero bien las patitas Frotando mis palmitas, entre lados y arribita Yo me lavo las manitas Quítate, 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 quítate Pero bien las patitas Quítate, quítate, quítate A lavarse las manos Se los dice Milán, el gigante miniatura Plop, plop, el gigante miniatura Entre dedos y arribita Con responsabilidad Me quedo en casita Me lavo las manos por cualquier cosita Antes y después de la comidita Con humo en jabón Que haga espumita, espumita, espumota La pata y las manos que esto es lo que suma Que tarche en casa suma Tomar medidas suma Jugar en casa suma Bueno, eso suma Tome aire Listo Ita, ita, ita Ita, ita, ita